La importancia de la plenaria que se realiza hoy aquí en Posadas es, en principio, buscar cuáles son los caminos más óptimos para agilizar el tránsito interfronterizo entre nuestros tres países. Somos tres zonas de cada uno de los países que conformamos una región que tenemos un origen prácticamente común, culturalmente común, climatológicamente común, en función de suelo, es prácticamente el mismo suelo de los tres lados, de manera que los desarrollos son más o menos similares en los tres lugares. Tenemos una cultura que tiene un origen común, somos tres lugares que tienen un origen jesuítico, tenemos tecnologías para desarrollar en los tres países y tecnologías desarrolladas en los tres países. Entonces, la función de esto es poder generar un flujo que nos permita el intercambio de tecnología, de producción, de sabiduría, de experiencias, para poder así ir creciendo como región entre todos. ¿Cuáles son los desafíos ahora a corto plazo que tiene la FEBAP? La FEBAP normalmente no se da desafíos a corto plazo. Nosotros siempre nuestros desafíos son un poco a largo plazo porque nos va llevando el transcurrir del tiempo y nos va llevando lo que estamos transitando día a día. Lo que sí tenemos más cerca de alcanzar logros, que se viene trabajando desde hace muchos años dentro de FEBAP son, por ejemplo, la realización de la comunicación entre Brasil y Paraguay a través de puentes. Si hacemos un poco de memoria, hasta hace no muchos años, cruzar de Brasil a Argentina, allá por la zona de Alba Poz, de San Javier, etc., se producía solamente en horas hábiles, de lunes a viernes. Luego de muchos años de trabajo y de esfuerzo, de mucha gente comprometida, se logró que hoy tengamos balsa y cruce y atención de migraciones del lado brasileño y del lado argentino, feriados, sábados y domingos. De modo que aquel que tiene un familiar del otro lado, o por distintas razones tiene que cruzar un día no laborable, tenga la posibilidad de hacerlo. Antes no lo podía hacer. Hoy se puede hacer a través de balsa. Ojalá mañana, que es lo que venimos bregando, podamos tener los puentes. ¿De quién necesitan la ayuda para que esto se acelere y todo lo que viene trabajando? Se están haciendo gestiones, tanto del lado argentino como del lado brasilero, para la construcción de los dos puentes que nos competen a nosotros. Hay uno proyectado que está más abajo, sobre el río Uruguay. Estos dos puentes son el de San Javier, Puerto Javier, y el de Puerto Maeguá y Alba Pozzi. Estamos muy cerca, aparentemente, de la concreción del puente de San Javier, Puerto Javier. Estaba comentando recién con la gente de Brasil, que están muy avanzados. Ya está en el gobierno nacional de Brasil el proyecto definitivo para el llamado a licitación de la construcción del puente, lo cual va a redundar, y esto quiero que se entienda y seamos bien claros, no sólo en la ventaja de poder tener un paso a través de un puente, quienes quieran pasar a hacer turismo, quienes quieran recorrer la zona o lo que sea, sino un tránsito fluido y muy importante de producción de un país a otro, de ida y de vuelta. O sea, son canales de distribución de producción de un país a otro. ¿Qué es lo que nos puede hacer crecer como región? En la medida que nosotros tengamos nuestra producción y podamos llevarla a comercializar a los estados del sur brasileño y los estados del sur brasileño puedan comercializar su producción a través nuestra, es donde vamos a crecer. Bueno, la ayuda de la parte del Estado. Ustedes son en el sector privado, digamos, y necesitan necesariamente. ¿La atención que le prestan al privado es suficiente? Gracias a Dios tenemos atención, sí, del gobierno. El tema es que, lamentablemente, en principio del lado nuestro, somos un país muy central. Entonces, en virtud de eso, por ahí las grandes obras no están a esta altura, no están por este lado, no están en esta zona del río, sino que por ahí las grandes obras, hoy las vemos en todos los medios de difusión, están centralizadas en unos pocos kilómetros cuadrados, que están en el Cava y el Cordón, el Cordón Urbano. En el tema este histórico del pedido de que se acelere el paso fronterizo, en Encarnación Posadas, por ejemplo, de hecho, autoridades y funcionarios de Paraguay han culpado directamente a la Argentina. ¿Ustedes, como privado, digamos, cómo ven las gestiones acá? ¿Es realmente complicado, burocrático? Argentina es burocrática, Argentina es burocrática. Pero, además de eso, vamos avanzando. Hoy, prácticamente, podemos decir, bueno, señores, tenemos resuelta la salida del país, con las nuevas casillas que han habilitado, etcétera, etcétera. Hoy vemos que salir del país para cruzar a Paraguay, no nos lleva nada de tiempo. Nos queda resolver el otro lado. Nos queda resolver la entrada. Sabemos que están en camino. Bien, lleva su tiempo. Son estructuras muy grandes que tienen que adecuar, que tienen que poner dentro de lo que son las normas de migraciones, que específicamente la conoce la gente de migraciones. De eso se trata lo que estamos queriendo hacer hoy, de que ellos nos digan dónde estamos parados y a dónde vamos a llegar. Pero tenemos cifradas grandes esperanzas en que el tema del ingreso de nuevo al país sea tan ágil como hoy es el egreso. Ojalá eso lo logremos dentro de poco tiempo.